El es Sergio Nichiporuk. Muchos embogados lo ubican perfectamente porque fue estrella. El sol te está molestando, ¿eh? Sí, un poco. Medio rubio, ¿eh? Pero siempre rubio y grandote. ¿Jugaste en Olimpia o Paraná? No, en Paraná. Siempre de niño jugué en este club. Así que, bueno, me llegó uno de recuerdo acá en la cancha. Salimos campeones en el 79. Después fui a la liga de Tacuari y de ahí me llevó la liga encarnacena de refuerzo. Eso era prácticamente un prestigio. Que encarnación te convoque era prestigio. Porque te da la ventana para jugar en el Estadio Defensores del Chaco. Así es. Y me da la posibilidad de que ahí unos empresarios se hayan fijado en mí y me llevaron a Chile. También era novedad en la época que un itapuense esté en el fútbol de Chile, en el fútbol de primera. Claro. Y bueno, de ahí también salté a España, donde jugué en el Real Mallorca. Y así sucesivamente. Un carmeño en el fútbol español. Así no. Que tampoco se da. No, tampoco. Te cuento, Sergio, que un bogadense sí jugó en el fútbol español. Después que charlamos de ese nombre. ¿Quién es? Florencio Amarilla. Y me parece que Maldonado. Maldonado no. Cristóbal vivió los últimos tiempos en Bogado, pero él no es bogadense. No es bogadense. Bueno, relatame de tu época por el fútbol español. Los momentos lindos que pasaste allí, Sergio Nichipuruc. Bueno, desgraciadamente caí en una ciudad que era una maravilla. La isla de Palma de Mallorca, Baleares, digamos. Que eso es demasiado castigo para un joven. Y yo me fui con 22 años. Te caíste y no jugaste mucho fútbol, jugaste a la playa. Claro. Pero bueno, lo pasado bien no se volvía. Sí. ¿Y te fue bien? Salí de campeones de segunda división y yo me fracturé, me fisuré. Y ahí ya me tenían que operar y no me quisieron contratar. ¿Volviste a Chile? Volví a Chile. Y ahí sí me fracturé, tibia y perdoné. Y la pasé mal. La pasé casi dos años parado. Y fue un tropiezo muy grande en mi carrera. Y bueno, pero después me dediqué a entrenador de fútbol. Saqué dos equipos campeones a Puerto Montt en segunda división y Cobresal también en la segunda división. Eso sí es novedad también. Un carmeño dirigiendo equipos en Chile, campeón, campeones. Y decidiste quedar en Chile sin pensar de volver a Carmen a Tucuna. No, quiero volver. Esa es novedad también para nosotros. Nosotros, o sea, yo en este momento me casé allá en Chile, me separé y ahora estoy solo. Y quiero volver. Yo talán de Valle. ¿Es manejable o la guananí, Sergio? Así es, merecatú. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. ¿Y cómo te están tratando hoy los amigos que encontrás por Carmen? Como Catalino, como Monchi Hortellado y otros. Increíble. La amistad no se pierde. Cata, nos comunicamos por WhatsApp. ¿Nos juntamos el 16? Vale, nos juntamos. Y aquí estamos los dos. Y con Monchi, qué decirte, siempre nos llamamos. Y la amistad no se puede perder. Cuando se estuvo, es difícil de olvidarnos de los amigos. Gracias, Sergio. Sergio Nichiporuk, hablando para Canal 8, para los bogadenses que siguen el fútbol en los años 60, 70, 80. Nichiporuk, Cata Cáceres, grandes figuras del Paraná de Carmen, de la Selección Granate. Ustedes escucharon la trayectoria futbolística de Cáceres y de Nichiporuk, que pisó tierras extranjeras, Chile, España. ¿México también? ¿Eso no me hablaste? No, eso me pasó. ¿Dónde jugaste? En el Atlante. ¿Cómo te fue ahí? Eh, mal. Ahí se me rompí toda la rodilla en una operación de 98 puntos, porque antes no se hacía con la microcirugia. Se hacía todo atajo abierto. Es horrible. Bueno, un jugador que pasó mal de lesión en Chile, también en España, en México. Pero hoy está en su natal y acá en el lugar donde jugó fútbol, Paraná. ¿Hiciste muchos goles acá? Muchos. Qué recuerdo. Sí, vamos saliendo del estadio del Club Paraná, Estadion, Germán Wilke, ¿no? Sí. Sí. Por aquí pasaron grandes estrellas del fútbol de Carmen y de la Liga Tacuareo de Deportes. Hoy hablamos con Catalino Cáceres y Sergio Nichiporuco. Gracias. Chau. Hasta luego. No. 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 ¡Gracias!